La pérdida del valor del Bolívar ha forzado a los venezolanos a colmar los cajeros automáticos, retirando una y otra vez el dinero necesario para pagar un taxi o comprar un pan. Lo que recorrió como seis, siete cajeros, no hay ninguno, ninguno ha conseguido efectivo, nada, por ahí nada. La hiperinflación que asfixia al país petrolero ha vuelto trizas su moneda. Una gente que tiene familia, que tiene que pagar sus servicios, que de repente tiene un alquiler, que tiene que pagar un transporte urbano, mira, de verdad, tendrá que hacer magia. Los bancos han limitado el pago de cheques a un máximo de 15 mil bolívares. Entre el año 2008 y el año 2016, la inflación acumulada es 12 mil por ciento. Entonces, estos billetes que están acá, 15 billetes de 100, que es la mayor denominación, aquí hay 20 centavos de dólar. Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro anunció la entrada en circulación de nuevos billetes con una denominación mayor a la que se utiliza en el presente. Y en los próximos días entrará una edición de un billete de 5 mil bolívares. Los venezolanos también han tenido problemas para hacer transferencias bancarias a través de Internet e incluso para pagar con sus tarjetas de crédito y débito, pues la empresa que presta este servicio en el país sufrió un colapso en su plataforma el pasado viernes. Bueno, cuando tuvimos las fallas con las transacciones electrónicas, fue un caos total. Mientras, las expectativas económicas para 2017 tampoco son alentadoras. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela tendrá el peor desempeño de la región con una inflación estimada de 1.660 por ciento y una caída del Producto Interno Bruto de 4,5 puntos. En Caracas, Venezuela, Adriana Núñez Rabascal, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.